Sabía que la ampicilina es un antibiótico de muy buena calidad, que se está utilizando como tratamiento para las enfermedades bacterianas y que hoy en día ha sido muy utilizado en la población infantil. De hecho, bienvenido a Quiero Ser Enfermero, yo soy Carlos Pesad y para mí es un gusto darte la bienvenida a este mega tutorial donde te voy a enseñar qué es la ampicilina y cuál es la manera correcta de su preparación. Al finalizar, te voy a dar algunas recomendaciones que son de vital importancia para que no puedas cometer error. Suscríbete. Como te decía, la ampicilina es un antibiótico de muy buena calidad que se utiliza en algunas enfermedades bacterianas. Como preparación, vamos a utilizar líquido, agua en ese caso. Pero debes de conocer qué cantidad de agua tú vas a utilizar. Ese frasco utiliza 120 cc. Y algo que debes de conocer es que algunos fabricantes en ese lateral tienen una línea indicándote el tope de líquido que vas a utilizar. Ese fabricante no la tiene de esta manera, sino que aquí 60 ml y aquí 120 ml. No en la etiqueta, sino en el mismo frasco del medicamento. Antes de su preparación, nosotros debemos de agitarlo. Ese es el primer paso. ¿Cuál es el propósito que buscamos con esta agitación? Es de pegar el polvo, o sea, el medicamento de sus laterales y del fondo. Si el medicamento está pegado, cuando nosotros lo vamos a mezclar con agua, entonces el medicamento, su preparación no va a tener calidad. Nos validamos de que el medicamento no está pegado del frasco, entonces vamos a destaparlo. Y vamos a utilizar 120 cc de líquido como diluyente de esta manera. Si tienes preguntas, hámelos saber debajo en la caja de los comentarios. En una superficie plana, vamos a utilizar el agua. ¿Cuál es el propósito de batir como primer paso o como segundo paso? Mezclar el medicamento, diluirlo con el líquido, o sea, con el agua que es el diluyente. Verificamos que no hay medicamento pegado, ni en los laterales, ni en el fondo. Si no hay medicamento pegado, entonces la dilución ha sido un éxito. Luego de eso, vamos a verificar que realmente tiene 120 cc. Ojo con esa parte. Cuando nosotros batimos, el medicamento va a ser espuma. Y por ende, muchos pacientes tienden a confundirse. Si no es la cantidad, entonces vamos a coger otra porción de agua y vamos a llegarlo a los 120. Luego de eso, volvemos a tapar y damos otra pequeña batida. Agitación en este caso. Está preparado el medicamento. Recomendación que debes de saber, luego de prepararse y suministrarse a tu paciente, ese medicamento ya preparado, valga la redundancia, debes de llevarlo a temperatura. Recomendamos que lo lleves a una nevera. No lo coloque donde se congela, sino para que quede a temperatura. Puesto que, si ese medicamento, la temperatura no es la más recomendable, no va a durar los 7 días. Por lo tanto, debes de ponerlo a una temperatura adecuada. Otra recomendación es que el medicamento debe durar 7 días luego de su preparación. Si el medicamento por X o por Y razón no se le pudo suministrar a tu paciente y quedó más de los 7 días, entonces debes de eliminar dicho medicamento. Otra recomendación que te voy a dar es que por cada 5 CC de ese medicamento vas a suministrar 250 miligramos. Y en la medida correspondiente de su envase viene con esta medida, 2.5 CC, 5 y 10. En 250 miligramos de ese medicamento va a estar cubierto con 5 CC del mismo.